¡Sigo conociendo a la gente! ¡Oye, Miguelito! ¡Gózalo, gózalo! ¡Ay, mi amor! ¡Gózalo, gózalo! María, María, María Elena María, María linda morena María, María, María Elena María, María linda morena María, María, María Elena María, María linda morena Quiero besar tu lindo pelo, quiero besar tus labios rojos Qué lindo pelo, qué lindo cuerpo, pero más lindo tiene tu voz Venga y te haces esta poema y disfrutemos de nuestro amor Que por la noche yo te soñaba, yo ya decía vendarte mi amor Yo me respiro con mi morena porque con ella ya me casé Vamos buscando una casita donde yo también placer María, María, María Elena María, María linda morena María, María, María Elena María, María linda morena María, María, María Elena María, María linda morena Anda mi morelita, baila y goza Con los guanacos Quiero besar tu lindo pelo, quiero besar tus labios rojos Qué lindo pelo, qué lindo cuerpo, pero más lindo tiene tu voz Ya me tranquilo con mi morena porque con ella ya me casé Vamos buscando una casita donde le encantas y espelar María, 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 María Elena María, María linda morena María María, María linda morena Júpia Por ahí me dijo Miguelito Así que el llamado ahí Para el mero mero De la nueva fuerza de Morazán Viene con todos los poderes Señores, para todos ustedes Sigan bailando Sigan disfrutando Que Guanaco Swim va a seguir tocando Bueno A ver A ver Un brito sociedad Un brito corinto La laguna Y arriba las mujeres Suéltan a Miguelito Juvia Para que goce mismo Con mi amor Para que la goce con el peñón Yo tengo una burra tuerta Que me da mucho trabajo Yo tengo una burra tuerta Que me da mucho trabajo Cuando la pego en el carro Y me saca más relajo Cuando la pego en el carro Y me saca más relajo Juana Llega de monte Juana Vete esta taruda Juana Llega más pronto Juana Da mi mi fatura Oye Juanita Y lo vamos a hacer Nueva York Papá Hay amor Y voz de Rosita Me puse el nombre de Juana Va a llamarla por su nombre Me puse el nombre de Juana Va a llamarla por su nombre Y la burra condenada Rebulando me responde Y la vieja condenada Muy bravita Me responde Juana Quiere que te monte Juana Vete esta taruda Juana Llega más pronto Juana Da mi mi fatura Y arriba Socia el amor a San Papá Y ese grito salvadoreño Nos dos lo queremos tanto Aunque la gente murmura Nos dos lo queremos tanto Aunque la gente murmura Cuando me ve con muchacha Se pone bien corajuda Cuando me ve con muchacha Se pone bien corajuda Juana Quiere que te monte Juana No te esta taruda Juana Si llegamos pronto Juana Da mi fatura Pa' que goza el rostillo Juana muerda Y eso Bueno muchas gracias mi gente Venido Armando por acá Y sigue el sabor De Guanaco Si Regalame un aplauso Al amigo Y compañero La nueva fuerza Fuerte el aplauso La nueva fuerza de Buenos Aires Seguimos con más Armando Bueno mi gente bonita Ya estamos casi finalizando Pero vamos a tener Y están ahí poniendo a miente Poniendo sabor Para la gente que todavía Sigue con nosotros Así que Que bonito es Amanecer bailando En Club Juan Ya van a ser las 4 de la mañana Y esta gente todavía Con nosotros Una alegría para mi Que me despidan De esa manera Gracias Seguimos con más El sabor De Guanaco Es lo que suena De la siguiente manera Dice Andando Mirando el rollo Por el centro de la ciudad Echándome hasta el odio O mirando al frente Y para atrás Un lindo par de muñecas De repente me fui a encontrar El guate que las traía En bicicleta Las saco a pasear Que cuadro Que asiento Que cosa tan especial Que forro De cuero Que bicicleta Me fui a encontrar Que cuadro Que asiento Que cosa tan especial Que forro De cuero Que bicicleta Me fui a encontrar Me gusta esa bicicleta La quisiera yo ganar Métela a velocidades La quisiera pedalear No me tenga disconfianza No se la voy a robar Mamá Una pedaleada Luego se la vuelvo atrás Andale carlitos Gozame robando Pedaleale Pedaleale A pedalear a morazán Montando la bicicleta Yo me sentía casi a volar Rechinaba la carena Y una aceitaba Le tuve que dar Yo invito a todos mis cuates Que tengan ganas de pedalear Conozco una bicicleta Conozco una bicicleta Que aquí en Virginia No hay nada igual De cuadro Que forro Que asiento Que cosa tan especial Que forro De cuero Que bicicleta Me fui a encontrar Que forro Que asiento Que cosa tan especial Que forro De cuero Que bicicleta Me fui a encontrar Me gusta esa bicicleta, la quisiera yo calar Mete las velocidades, la quisiera pedalear No me tenga ni confianza, no se la voy a robar No me hace una pedaleada, luego se la voy a cortar ¡Gózala, gózala, gózala! ¡Gózala! ¡Gózala, gózala, gózala! ¡Gózala, gózala, gózala! ¡Gózala, gózala! ¡Gózala, gózala, gózala! ¡Gózala, gózala, gózala! ¡Gózala! ¡Gózala, gózala! ¡Gózala, gózala! ¡Gózala, gózala, gózala! ¡Gózala, gózala! ¡Gózala, gózala, gózala! ¡Gózala, gózala, gózala! ¡Gózala, gózala! ¡Gózala, gózala, gózala! ¡Gózala, gózala, gózala! ¡Gózala, gózala, gózala! ¡Gózala, gózala, gózala! El primer toco ya será satisfacción De cualquier modo ya te di mi corazón Y al chanchonero 503 Casasa ¡Hasta pronto, mi linda gente! ¡Gracias, gózala, gózala, gózala! ¡Gracias, gózala, gózala! ¡Fuerte el aplauso, fuerte el aplauso! ¡Lon Guadalajos Swim!